Ensayo Educación Dominicana. Índice. Introducción. Problemas en la educación dominicana. La importancia de la capacitación docente. La falta de recursos y su impacto en la educación. La desigualdad en el sistema educativo. Conclusiones. Preguntas frecuentes FAQ. Bibliografía. Introducción. La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad. En el caso de la República Dominicana, se ha reconocido la necesidad de mejorar la calidad de la educación para garantizar un futuro próspero para sus ciudadanos. Sin embargo, existen varios desafíos que obstaculizan el progreso en el sistema educativo del país. Este ensayo analizará algunos de estos problemas y propondrá posibles soluciones. Problemas en la educación dominicana. La educación dominicana enfrenta diversos problemas que limitan su eficacia y calidad. Entre ellos se encuentra la falta de acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos. A pesar de los esfuerzos por establecer programas de educación gratuita, aún existen barreras económicas y geográficas que impiden que muchos estudiantes accedan a una educación adecuada. Otro problema significativo es la falta de capacitación adecuada para los docentes. Muchos maestros carecen de las habilidades y conocimientos necesarios para impartir una educación de calidad. Esto impacta negativamente en el desarrollo académico de los estudiantes y en su preparación para enfrentar los retos del futuro. La importancia de la capacitación docente. Una solución clave para mejorar la educación dominicana es invertir en la capacitación docente. Es fundamental brindar a los maestros las herramientas necesarias para impartir una educación de calidad. Esto implica ofrecer programas de formación continua, promover la actualización de conocimientos y fomentar la adopción de mejores prácticas pedagógicas. Además, es necesario valorar y reconocer la labor de los docentes, proporcionándoles incentivos que motiven su desarrollo profesional. Asimismo, se deben establecer mecanismos efectivos de evaluación de desempeño docente, que permitan identificar áreas de mejora y garantizar la calidad de la educación impartida. La falta de recursos y su impacto en la educación. Otro desafío importante en la educación dominicana es la falta de recursos. Muchas escuelas carecen de infraestructura adecuada, materiales didácticos suficientes y acceso a nuevas tecnologías. Esta carencia limita las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y dificulta el desarrollo de habilidades necesarias para el siglo XXI. Es necesario que el gobierno y los actores relevantes inviertan en la infraestructura educativa, asegurando que las escuelas cuenten con espacios adecuados, equipamiento moderno y recursos didácticos actualizados. Además, se deben establecer alianzas para fomentar la donación de libros y materiales a las escuelas más necesitadas. La desigualdad en el sistema educativo. La desigualdad constituye otro desafío importante en el sistema educativo dominicano. Existen disparidades significativas en el acceso a una educación de calidad entre las diferentes regiones del país y entre los sectores socioeconómicos. Esto perpetúa la brecha social y limita las oportunidades de desarrollo para los más desfavorecidos. Es vital implementar políticas educativas inclusivas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, sin importar su origen o situación económica. Esto implica la asignación equitativa de recursos, la atención a las necesidades especiales de los estudiantes y la eliminación de barreras que limiten su participación en el sistema educativo. Conclusiones. En conclusión, la educación dominicana enfrenta diversos problemas que deben ser abordados para garantizar la calidad y equidad en el sistema educativo. Es necesario invertir en la capacitación docente, mejorar la infraestructura y recursos educativos y promover la inclusión y igualdad de oportunidades. Solo a través de un compromiso conjunto entre el gobierno, los educadores, la sociedad y los estudiantes se podrá lograr una educación de calidad que impulse el desarrollo del país. Preguntas frecuentes FAQ. 1. ¿Cuáles son los principales problemas en la educación dominicana? En la educación dominicana se destacan problemas como la falta de acceso a una educación de calidad, la escasa capacitación docente, la falta de recursos y la desigualdad en el sistema educativo. 2. ¿Cómo se puede mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana? Es fundamental invertir en la capacitación docente, proporcionar recursos adecuados a las escuelas y promover políticas de inclusión y equidad en el sistema educativo. 3. ¿Impacto tiene la falta de recursos en la educación dominicana? La falta de recursos limita las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y dificulta el desarrollo de habilidades necesarias para el siglo XXI. 4. ¿Cómo se puede reducir la desigualdad en el sistema educativo dominicano? Es necesario implementar políticas educativas inclusivas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen o situación económica. 5. ¿Cuál es el papel del gobierno en la mejora de la educación en la República Dominicana? El gobierno tiene la responsabilidad de invertir en la educación, establecer políticas educativas efectivas y colaborar con los actores relevantes para garantizar una educación de calidad y equidad. Bibliografía. Ministerio de Educación República Dominicana. 2021, Plan Nacional de Educación 2030. Santo Domingo, República Dominicana. Jiménez J. 2018. Educación y calidad en la República Dominicana, pasado, presente y futuro.